Opinómetro Presidente Gustavo Petro alcanzó su índice de aprobación más bajo hasta ahora. El índice de aprobación de Gustavo Petro se registró en un 26%, mientras que el de esa aprobación nuevamente ascendió al 60%. En el más reciente opinómetro de la Tesco Company S.A., con datos recopilados del 30 de mayo al 1 de junio de 2023, la firma consultó la opinión de los colombianos sobre la gestión del presidente Gustavo Petro. Además, la firma indagó la opinión ciudadana frente a la presencia de grupos armados en campañas, al manejo de las cárceles colombianas, al uso que da el primer mandatario a su cuenta de Twitter y a los cuestionamientos a las decisiones judiciales. Es preciso recalcar que esta información fue recopilada antes de que el reporte coronel revelara en la W los explosivos detalles del enfrentamiento entre las jefes de gabinete Laura Sarabia y el ex embajador Armando Benedetti. Así como antes de conocerse la salida de ambos funcionarios del gobierno nacional. Sobre la aprobación de la gestión del presidente Petro, a los ciudadanos consultados se les formuló la pregunta. ¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país? Así respondieron las personas consultadas. Aprueba 26%, desaprueba 60%. Cabe señalar que este es el índice más bajo de aprobación de la gestión del presidente Petro desde su posición en el cargo en el 7 de agosto de 2022. Hasta la fecha la cifra más baja de aprobación había sido dos. La medición del 3 al 5 de mayo y la del 25 al 26 de mayo, ambas con el 30%. Por otra parte, sobre si cree que en las próximas elecciones regionales a celebrarse en octubre los grupos armados afectarán o no las campañas de candidatos a las alcaldías y gobernaciones, el 57% respondió que sí, mientras que el 21% sostuvo que no. Además, sobre el manejo que el presidente Petro da a su cuenta de Twitter, un 53% respondió que no le gusta, mientras que el 17% aseguró que sí le gusta. En esa misma línea, después de que el presidente Gustavo Petro cuestionara algunas decisiones judiciales recientes que han afectado a una parte de su equipo en el Congreso de la República, como la salida del presidente del Senado, Roy Barreras, y otras posibles suspensiones de congresistas de su partido, Datesco formuló la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente cuestione decisiones judiciales? En respuesta, el 55% afirmó estar en desacuerdo con estos cuestionamientos del presidente, mientras que el 24% respondió estar de acuerdo. La actual encuesta de Datesco recopiló la información del 30 de mayo al 1 de junio de 2023 es a través de la técnica de selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD, Random Digital Theory, en las regiones de alcance del estudio. De esta forma se aplicaron 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años. En cuanto a la precisión de la medición, se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.